Debido a la falta de precaución de su conductor, un automóvil de color guinda chocó por alcance contra un auto de alquiler con el número económico 233 del sitio Juan Escutia, la noche del martes en la carretera México-Laredo, frente al fraccionamiento Lomas del Yoajat de Ciudad Valles. El percance ocurrió al filo de las 11 de la noche, cuando el coche de la marca Toyota circulaba de norte a sur y era guiado por un sujeto bajo los efectos del alcohol, mismo que no guardó la distancia prudente y colisionó en la parte trasera del taxi marca Chevrolet de color verde. Peritos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y detuvieron al chofer del coche, debido a que se encontraba bajo los efectos del alcohol y fue trasladado a las celdas de la corporación en donde quedó a disposición de las autoridades competentes. Con imágenes de Rolando Pérez e información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!